En visita del primer ministro Manuel Marrero Cruz a la comunidad de La Timba, en el Consejo Popular Vedado del municipio Plaza de la Revolución, pudo dialogar con los representantes de instituciones y la población en general. El desarrollo de planes constructivos en esa localidad fue visto de cerca, así como la incorporación de los habitantes a algunas labores que no tenían antes. Importancia al sensible tema de la vivienda y al desempeño ocupacional de jóvenes dedicó el primer ministro durante su recorrido por las principales calles y ciudadelas del barrio. Escuchó atentamente las preocupaciones de los vecinos y prestó interés a sus maneras de generar trabajo y sostenerse económicamente. Pudo apreciar el avance de obras sociales que favorecen la comunidad, por ejemplo, la reparación de bodegas y otros centros comerciales. El consultorio médico número 10 del área de salud 19 de abril, así también como los proyectos socioculturales de la zona. Estamos resolviendo lo que es de todo, la bodega, esto, lo otro, la calle, la luz, el agua, todo lo que se puede. Consultorio y en la vivienda, las cuatro comunidades de tránsito más complejas. Y le hicimos una propuesta primer minito de hacer aquí un experimento que queremos hacer en La Timba, que después cuando ya esté hecho se lo explicaremos. Este local, visitado anteriormente por autoridades capitalinas, llamó también la atención de Marjero Cruz por la finura de estas manualidades concebidas por personas de la tercera edad. No faltó en frente la entrada al principal centro cultural de La Timba, la Casa de la Música de Plaza, ubicada en las calles 31 y 2, donde observó los espacios para cultivar y disfrutar de las artes. Precisamente sobre esta última materia, presenció una sorpresa de jóvenes que desde tempranas horas habían preparado. Van a tener que pensar en su momento hacer una especie, una grava, para que ya el que viene, los muchachos que vienen como espectadores. Tenemos previsto que esa grava esté en el nivel central, o sea con una escalerita por acá y que allá arriba se pueda reutilizar. Veo que está vinculando cultura, tremendo mural. Todo el tiempo transformar socialmente un barrio como este. Poniendo el corazón a esta obra social por y para el pueblo, concluyó el recorrido en la comunidad de La Timba, donde quedan muchas tareas aún por resolver, pero marchan con tal propósito. El camarógrafo Raúl Oropesa y Liliana Bacpeña, a Habana Noticiario. Como parte del programa de atención integral en el municipio de 10 de octubre, hemos llegado hasta la escuela especial Camilo Cienfuegos, donde las máximas autoridades de la capital tuvieron un encuentro con directivos del territorio. Pues aquí se hizo la presentación del programa que hoy se lleva a cabo en el Consejo Popular Jesús del Monte, para el desarrollo integral de esta comunidad. Unos 23.000 habitantes se beneficiarán con todas las obras sociales de impacto que se ejecutan en el barrio apoyados por la empresa Tabacuba, perteneciente al Ministerio de la Agricultura. Acciones de saneamiento y constructivas en centros educacionales, rehabilitación de parques, la cancha de voleibol, organopónicos, minimercados, la oficoda y la restauración capital del sistema de atención a las familias. La oficoda, que era un planteamiento también de muchos años, ya hoy recién inaugurada, tuvo nuestro comandante jefe, inauguró nuestro comandante jefe un 28 de octubre. Y también estuvimos en el agro, la idea es rescatar los 141 mercados que tiene nuestro territorio, rescatarlo primero en tres fechas, 10 de octubre, 16 de noviembre, aniversario de la capital y el triunfo de la revolución primero de enero. Este es uno de los siete consejos populares del municipio, que recibe una atención integral con el objetivo de elevar la calidad de vida de sus moradores y dar respuesta al reclamo popular, motivo por el que todos se han sumado junto a las organizaciones políticas y de masas, al esfuerzo desplegado en los centros donde hoy se trabaja. Estamos laborando hoy en siete barrios, principalmente en el consejo popular Tamarindo, que es donde hemos rehabilitado casi en su totalidad, todo el tema del pavimento de las calles, el bacheo. Hoy estamos interveniendo de las 44 bodegas que tiene Tamarindo, ya en cinco, pero el objetivo es intervenirlas todas. Los 29 consultorios médicos, por diferentes empresas, no solo de la agricultura, que es el ministerio que nos está acompañando, también las empresas del Ministerio de Industria de nuestro municipio. Luis Antonio Torres Siríbar, primer secretario del partido en la capital, y Reinaldo García Zapata, gobernador de La Habana, en su intercambio con la población, incitaron además a tener confianza en el actual proceso que se desarrolla y no perder jamás el amor en cada obra que realicemos. Tenemos que coincidir los espacios físicos con los espacios espirituales, que no es más que hacer cumplir la constitución. Nosotros somos servidores públicos y tenemos un pueblo que es gerente de nosotros, que es quien manda, por el que estamos nosotros en los lugares. Hagamos de esa concepción una filosofía, ser buenos servidores públicos, no pierdan eso. Que a veces la gente se queja más de la forma que el contenido, y la forma tiene que ser la expresión real del contenido, no puede ser tergiversada. Buen día, Oseguera, Habana Noticiario.